deuda saldada capítulo 21 dios mío no puede ser pero por qué por qué me engañó de esta manera un creciente enojo y rabia se apoderó del corazón de candy al sentirse burlada en un segundo se vino a su mente todo lo sucedido en los tres días anteriores su corazón se encogió de vergüenza de dolor de rabia no podía creer que el hombre que amaba hubiera hecho todo aquello cuando terry llegó a la mansión bonot e intentó saludarlo él groseramente cerró las cortinas de la biblioteca ignorándola ese encuentro a un lado de la escalera la forma en cómo sometió con un simple abrazo su confesión de amor en el molino la competencia de parejas su compenetración mutua ese amar de turbulencias cuando él cínicamente le restregó contra su cuerpo haciéndola sentir su anatomía masculina en todo su esplendor estremeciéndola completa enloqueciéndola de aquella manera delante de todos eso no se iba a perdonar nunca la cabalgata nocturna junto a terry no podía ser verdad ese sueño de anoche donde ella ya se sentía tomada por él lo que sintió al escuchar declamar los versos de romeo en un francés su corazón nunca le había engañado desde el primer momento era su terry ese hombre con apariencia diferente y actitud diferente malcriado y altivo descarado grosero y caballeroso al mismo tiempo su héroe la salvó de caer del árbol la ayudó a subir al balcón le hizo un bello regalo para el hombre al que amaba había sido él todo el tiempo pero la engañó por qué motivo por qué no le dijo la verdad cuando ella confesó estar enamorada de otro por dios le abrí mi corazón le dije mis intimidades creyendo que era un desconocido que no entendía nada y ahora él sabe todo de mí él se burlaba se burló de mí y de mi amor de mi dolor eso no podía concebirlo su alma se consumía desengañada estaba prestado a enfrentarlo a confrontarlo a correrlo a patadas y a empujones de ahí estaba fúrica avergonzada herida todo lo que tuvo que pasar a su lado estos tres días y él solo se había burlado su cabeza ardía en llamas. No podía pensar coherentemente. Iba a girar la perilla para darle fin a ese teatro, pero se detuvo en un segundo de tocarla. La voz de Terry, clara y nítida, se escuchó en la oscuridad de la habitación. Por instinto, esa aterciopelada voz le causó un cortocircuito entre su corazón enamorado, su orgullo herido y su mente hecha caos. Se detuvo apoyándose con ambas manos en la puerta sin hacer el menor ruido. Su mente le gritaba, córrelo, échalo de tu lado. Se burló de ti. Jugó con tus sentimientos, aún siendo consciente de ellos. Pero su corazón gritaba, detente. ¿Querías una segunda oportunidad? Aquí está. Tómala y escúchalo. Por primera vez escúchalo. Aunque él no lo sepa. Igual como hizo contigo. Candice White escuchó a su corazón y no a su cabeza, que le exigía dar una solución coherente a lo que sucedía. Por primera vez conscientemente se detuvo a meditar sus acciones y no solo a dejarse llevar por sus reacciones. Se detuvo. Conteniendo las lágrimas, escuchó. Oh, Candice White. Mórmuló Terry en un suspiro. ¿Qué voy a hacer contigo? Maldita sea, ¿qué voy a hacer conmigo? Demonios. Mi amor. Candy. ¿Dónde estás? Mujer, vas a venir matándome, pero... ¿qué digo si muerto ya estoy? Candy. Candy te necesito para revivir, para al fin vivir. Esto no es vida, Candy. ¿No lo entiendes? No hay vida sin ti. Al escucharlo, ella reprimió a un sollozo, mientras sus lágrimas corrían lentamente. Sé que soy un estúpido. Si tan solo tuviera la certeza de que me perdonarías, de que perdonarás todo esto, ¿qué hago para ganarme tu amor? Otra vez tengo miedo. Un miedo que me hela el alma. Eso es lo único que me permite saber que aún existo. Este dolor que me carcome por dentro. Desde que decidiste nuestros destinos, cuando decidiste echarme de tu vida. Candy. ¿Qué querías? Que llegara a ti y te dijera, ¿cómo me siento? Nunca lo permitiste. Nunca me diste la oportunidad. Tú decidiste en dos ocasiones por nosotros. En aquel momento estaba tan confundido. Más que nunca te necesité, pero te marchaste. Decidiste que era mejor así. Pero quizá fue lo mejor en aquel momento. Ya qué importa es pasado. Y allá, en Filadelfia. ¿Qué fue lo que pasó? Creí que al fin te quedarías conmigo. Te sentí mía, Candy. Pero volviste a quejarte. ¿Te seguí? Te pedí que no huyeras. Que volvieras a mí, pero... No sé qué pasa conmigo. Y no sé qué pasa contigo. Mi amor. Que te esfumas como agua entre mis dedos. No me quedó más remedio que recurrir a esta parodia. A esta comedia. Para acercarme a ti sin el temor de que huyas al verme. Terry. Por eso lo hiciste. Dijo ella apenas audiblemente. No, mi amor. No creas que ha sido fácil dormir. A unos metros de distancia de tu techo. No ha sido sencillo tenerte tan cerca y tan lejos a la vez. Tener que ser testigo de cómo los demás te admiran. Y quisiera destrozarlos con mis propias manos porque osaron verte. Te quiero para mí. Y solo para mí. Candy mordió sus labios involuntariamente. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Lloroso acompañado de un calor que calentó su corazón. Si en este momento detuviera enfrente Candy, te diría que me perdones. Que no sé de qué otra forma pedirlo. Que me perdones, maldita sea. Que no tuve opción porque siempre huías de mí. Que me has orillado a esto a esconderme tras un disfraz para enamorarte nuevamente. Pero creo que te he lastimado. Y yo me siento a morir por ello. ¿Ese? No era mi deseo, ¿sabes? Terry, mi amor. Mi deseo era enamorarte. Atraerte hacia mí. Mostrarte cuán tuyo soy desde siempre, Candy. Desde que te conocí, tú te llevaste mi corazón. Y no sé adónde demonios lo escondiste o hiciste con él. Si lo lavas, si lo estrujas, o lo pateas, si lo tienes empolvado en un rincón. La verdad no me importa, mi corazón es tuyo. Haz con él lo que quieras. Candy tapó su boca. Con su mano para evitar sollozar más fuerte al escuchar de la boca de Terry semejante confesión. Candy Swipe Donde quiera que estés escondida, así sea el fin del mundo. Voy a encontrarte. No podrás esconderte más de mí. ¿Escuchaste? Así, estés en el mismo infierno. Allá iré por ti. Y vas a escucharme, señorita Pecas. Vas a tener que darme cuentas de mi corazón. Al menos, quiero saber dónde terminó. Candy, sé que aún me amas. Lo supe de que nos encontramos en Filadelfia. Aún siento tus labios arden como fuego en los míos. Pero no puedo reclamarlos a la fuerza, Candy. No quiero cometer el error de nuestro primer beso. Y aún así, no me arrepiento de aquella vez. Volvería a hacerlo una y mil veces. Si te hubiera pedido permiso, Pecosa del demonio. Seguramente hubieras salido huyendo, es favorita de mí. Tuve que robárselo. Tuve que robárselo. Tu boca. Tus labios. Me atraían cual imán. Y solo me dejé llevar por mi corazón. Lo tenía al desnudo, Candy. Creo que no lo notaste, pero... Era la primera vez que me... Abría con alguien. Por eso, me paralicé con tu respuesta a mi primer beso de amor. Sí, Candy. Era también mi primer beso. Nacido de un sentimiento tan grande... Que me abrumaba y temía tanto... No sé qué fue lo que sentiste, pero yo ese día... Toqué el cielo. Por primera vez contigo entre mis brazos. Pero tú arruinaste todo. Me golpeaste. No sabes cómo lastimaste mi corazón. No supe cómo reaccionar. Y lo hice. Como es mi costumbre, salí defendiéndome como un animal herido. Lo siento. Siendo tanto haberte levantado mi mano contra la tuya. Era todo nuevo para mí también. Sé que no es justificación por haberte lastimado. Y me cortaría la mano en no ser porque... Que me va a hacer falta cuando te haga... Mía. Mola pecosa. Y con esta mano... Que se atrevió a lastimar tu bello rostro... Tendrá toda una vida para borrar ese recuerdo a punta de caricias, mi amor. Candy. Candy. Estaba enamorado de ti. Y no sabía cómo manejarlo. Nunca me había ocurrido algo igual, pecas. Nunca... Con nadie, amor mío. Aún lo hago, Candy. Aún te amo. Solo espero que cuando nos volvamos a encontrar... El viento corra a nuestro favor. Y podamos al fin entendernos... Empezar de nuevo. Candy, he venido por ti, Tarzan Pecoso. Y no me iré sin antes saber tu decisión final. Ya sea para bien o para mal. Pero de una vez juro, Candy. Que no... Me dejaré vencer tan fácil. Terrence Granchester... Va a luchar por lo que es suyo. Por derecho. Y tú... Pecosa en mi vida. Eres mía. A pesar... De ti misma. Candice. Vas a ser mi compañera, quieras o no. ¿Me escuchaste, mujer escurridice? Así tenga que echar mano de tus amigos de nuevo... Para atraerte hacia mí. Así tenga que vender mi alma al mismo demonio. Yo... No retiro lo dicho. Te quiero para mí con todas las de la ley. Candy. Quiero hacer las cosas bien, amor mío. No sabes cómo me cuesta controlarme cuando estás cerca de mí. Candy, soy un hombre. Y... Mi Pecosa. ¿Acaso... No notas la atracción que hay entre nosotros? Quiero hacerte mía. Quiero hacerte el amor. Estoy ardiendo en deseo de que seas mi mujer. Y tú... No ayudas en nada, Pecosa. Pecosa condenada eres tan hermosa. No sé qué demonios tiene que me vuelves al mismo cielo... Con un solo roce. Olerte es como un viaje astral al paraíso. Tocar tu mano es acariciar... La más fina y suave seda. Candy. Quiero hacerte feliz. Quiero que Dios bendiga a nuestro amor siempre, ya que... Si no fuera porque Él te puso en mi camino... No sabría qué sería... De mí en este momento. Candy te necesito. Quiero borrar este invierno. Ese invierno que estoy seguro... En lo de nuestras almas por igual. Quiero pasar este invierno... Que se acerca a tu lado. Y borrar para siempre ese horrible recuerdo... Donde nuestras almas se volvieron separadas por todo. Menos por nuestra propia voluntad. Porque sé, cariño... No te fue nada fácil decidir en aquella ocasión. Ahora lo entiendo. Lo comprendo. Es la muestra más grande de tu amor hacia mí... En aquel momento. Por mucho tiempo no pude encontrar un motivo y te odié. Te odié por eso. Por tu seguridad... Y tu determinación. Por tu nobleza... Desmedida. Que como llegué a maldecir por tu frialdad al despedirte. Porque me negaste a ver la luz de tus ojos. Y me perdí en la oscuridad sin verlos una última vez. ¿Cómo quieres que te olvide, Candy? Si tu nombre está en todas partes... El viento mismo está impregnando de tu aroma. Estás en cada respiración... En cada latido de mi corazón. Y por más que he tratado de echarte... No te vas de mí. Eres la tormenta de mis tormentos. Me hundiría nuevamente en el verde abismo de tus ojos. Aunque fuera solo para morir. Así es. Así es como yo te quiero. Terry. Te amo igual. Candy. Voy a encontrarte donde estés. ¿Me escuchaste? Te necesito. Y vas a encararme de una hués. Vas a ser sincera. Y me darás el aliento de mi vida. ¿Una vida a tu lado? Si no puedes perdonarme por mi forma tan fiera e intempestiva de amarte. Discúlpame. Pero no conozco otra que no sea esta. Que me nace de mi enamorado y herido corazón. Tu Romeo se está desangrando. Aunque no puedas verlo. Si no me das la vida. Quiero que seas tú quien me dé la estocada final. Que así sea. Candy sintió bajo la puerta un viento helado. Que se colaba por la pequeña rendija. Atisbó hacia la recámara. Él ya no estaba. Solo veía flotar las cortinas con el viento álgido. Que entraba por el balcón abierto. De par en par acompañado de la luz de la luna. Que se filtraba a través de los árboles. Al fin. Pudo llorar. Muy quedo. Casi sin voz. Por todas las cosas que escuchó decir a Terry. En todas tenía razón. Ella. Se le daba completamente. ¿Qué hubiera hecho? Si él viniera a decirme. De buenas a primeras. Que deseaba estar conmigo. Sí. Seguramente hubiera salido huyendo nuevamente. Como es mi costumbre. No lo hubiera dejado. Ni terminar cuando ya. Lo hubiera mandado al lado de Susana nuevamente. Candy lloraba amargamente al darse cuenta. Lo bien. Que la conocí a Terry. ¿Qué tal si me hubiera lanzado a sus brazos diciéndole que. Ese es mi mayor deseo? Ese era el mayor deseo que había guardado en su corazón. En el momento mismo en que ella le dio la espalda. Como deseo que él nunca hubiera soltado de su cintura. Que la tomara en brazos y saliera de allí sin importarles nada. Pero la soltó. Y le pidió. Fuera feliz. Fuera feliz. Y si no. Se lo reprocharía. Dios mío. Si él supiera cómo he vivido todo este tiempo. Una tunda muy merecida. Me la tendría bien ganada. Dijo limpiándose un poco la lágrima sin saber que Terry. Si lo sabía gracias a Marta y sus amigas. Le cargó su espalda en la puerta. Se dejó caer enredando sus brazos sobre sus rodillas. El dejarlo libre. De su compromiso con ella y tomar aquella decisión. Que le desangró el alma. De a poquitos fue lo más difícil que había hecho nunca. Terry ya era una necesidad para ella. Había oído a New York dispuesta a todo. Pero nunca se imaginó. Con lo que iba a encontrar. Otra vez el destino los separaba. Sin poderlo evitar. No a costa de la felicidad de otra persona. Al tomar aquella determinación. Lo que ella deseaba realmente. Era. Hacerle las cosas más fáciles. Ya que él no parecía decidirse. Se le veía abatido. Confundido. No parecía saber qué hacer. Y ella lo ayudó. Eligiendo su destino. Al destino de ambos. En el fondo. Lo que más deseaba era que Terry la eligiera a ella. Quizás. Pecó de egoísta. Quizás pecó de arrogante al creer que Terry. Sin dudarlo la elegiría por encima de Susana. Pero cuál fue su sorpresa. Que Terry aceptó lo que ella eligió. Aún dándole la espalda. Su piel se erizaba. Debajo del grueso vestido de lana. Que llevaba esa electricidad. Que emanaba su cuerpo erizando a punta. Gracias a Terry. Su piel. Sus cabellos. Sus cabellos. Todas y cada una de sus neuronas. Su corazón latiendo desmesuradamente. Esperando sentir nuevamente el calor de Terry. Pero nunca llegó. Nunca volvió a sentirlo. Se convenció a sí misma. Entonces que había hecho lo correcto. Y Albert. Así lo confirmó. Después diciéndole que él hubiera hecho lo mismo que Terry hizo. Que él era todo un hombre cabal. Noble. Y desprendido. Y que por esa razón ella lo amaba tanto. Era verdad. Lo amó aún más por su actación. Que mantener su honor. Por todo. Lo alto cumpliendo. Lo que el deber dicta. Lo amó. Lo respetó. Lo entendió. Y lo perdonó. Lo que nunca se imaginó. Era que no iba a poder arrancárselo del corazón. Aunque lo deseara con todas sus fuerzas. Ya se sentía ajeno desde él. Soltó ese brazo. En las benditas escaleras del hospital. Trató por todos los medios de no pensar en él. De olvidarlo. No sentía con derecho a albergar más sentimientos por un hombre que ya tenía dueña. Lo sentía. Lo sentía ajeno. Prohibido. Un hombre que ya no era libre para ella poder amarlo. Como cuando sus cartas. Lo sentía suyo y nada más que suyo. Esa noche. La más triste y oscura de su vida. Más que aquella que fue dejada enfrente del hogar de Pony. Tuvo las mejores madres del mundo. E internamente. Le agradecía a sus padres haberla puesto en manos de esas maravillosas mujeres. Que amaba. Una penumbra mucho más larga. Y lujubre. Que la noche. Que presidió a la muerte de Anthony. Su infortunada muerte fue causada el destino. Y en eso ella no podía hacer absolutamente nada para remediarlo. Él se había ido para siempre y nunca volver al igual que su amado primo Styr. Pero la separación de Terry era algo que la volvía loca porque él estaba vivo. Y sabía que la amaba aunque estaba atado a otra mujer. Así tenía que ser. Cuando ella menos lo esperaba. Alguna revista. Algún diario. Algún comentario o chisme. La hacían enterarse de su vida. Una vida. A la que ella era totalmente ajena. ¿Cómo dejarlo ir? Si él seguía ahí. Inamovible. A cada paso que daba su recuerdo. Era su compañía. ¿Cómo es hacerse de ese amor? Si ya no era suyo. Es imposible desprenderse de algo que no posees. ¿Cómo dejarlo ir? Si aún lo amaba. Caminó entre la nieve hacia el hotel. Escuchó la puerta llamar. Ella abrió de inmediato dejando la maleta sobre la cama. Estaba segura que él venía a buscarla pero no solo un huésped despistado que se equivocó de cuarto. Caminó hacia la estación de trenes y el corazón parecía querer salirse de su pecho. Miraba hacia todos los lados entre la poca gente que en el andén. Pero nada. Él no estaba. Entendió que su corazón se quedó anclado esa noche en New York. Como dijo Terry acertadamente. Fue el invierno más largo y crudo que había vivido jamás. Un frío que congeló su alma más que su propio cuerpo. La confesión del primer beso que se dieron la encogió del corazón. Ella sabía que lo había herido y su propia boca lo había confirmado. ¿Qué podía ser? Yo era inexperta en el amor y tampoco me había precatado de nuestro enamoramiento. Ni siquiera del mío propio. Perdóname Terry. Perdóname. Jamás quise herirte pero era demasiado joven para entender lo que me pasaba. Era la primera vez que tantas emociones juntas enloquecían mi cuerpo y mi corazón. Antony significó para mí un amor sencillo y puro y natural. Un amor platónico a futuro. Un deseo inconcluso. Una ilusión. Pero tú mi querido mocoso atrevido. Fuiste un huracán que entró a mi vida volteando todo de cabeza. Tu personalidad. Tan atrayente. Misteriosa. Majadera. E incomprendida. No sé cómo fui a fijarme en ti. Si me rechazabas constantemente. Sonrió al recordar tantas memorias en el San Pablo. Terry. No sé qué demonios pasa pero mis amigos se ayudaron. A que estés hoy aquí. De seguro Gerald. También está enterado. Estaba planeado fríamente calculado. Y yo tan ingenuo acá ahí. Sin sospechar nada. ¿Pero qué esperabas Candy? Si ellos te lo hubieran propuesto seguramente tú no hubieras aceptado. Lo hicieron porque te aman. Porque te quieren ver feliz. Candy hace la retrospección. De lo sucedido. ¿Se atrevieron? Annie y Patty a ir a buscar a Terry nuevamente a New York. Ahora entiendo todo la necesidad de Patricia por arreglarme lo vía en que se puso. De acuerdo con Annie. El como Gerald nos juntó en la carrera de parejas. Y le dio ese engreído la habitación de al lado. Las habitaciones principales de la casa. Para él y para mí. Aún así. Terry se portó. Siempre como un caballero. Bueno. Casi. Siempre cuando no estaba intentando volverme loca. Como Andrea Berruti. Terry. Mi Terry. ¿Cuánto te he necesitado? No dijiste nada sobre Susana. Pero de no haber arreglado las cosas con ella no estarías aquí. Estoy segura de eso. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué debo hacer? Me siento dolida y engañada como una niña pequeña de cinco años. ¿Por qué armar todo ese teatro tan elaborado? ¿Sólo para que él y yo pudiéramos reunirnos? ¿Qué clase de amigos hacen esto por alguien? Los mejores del mundo. Dijo ella con una tímida y sincera sonrisa. Pero esas dos me van a escuchar. Así como... Aparentemente están del lado de Terry. Ahora se tendrán que poner de mi parte. Terrence. Jugaste sucio amor mío. Y yo te enseñaré una lección. Sí. Sabes actuar. Lograste engañarme con tu apariencia. Pero yo también puedo hacerlo. Ahora viene la mía, Terry. Dos pueden jugar este juego. Me cobraré cada uno de tus... Charadas. Me cobraré todo lo que me has hecho pasar esos tres días. Si tú disfrutaste volviéndome loca con ese jueguito... Yo también quiero hacerte sentir lo mismo. Lo mismo que me has provocado. Tú sabrás. Que yo también tengo mis trucos bajo la manga. Terry. Si como dices... Vienes dispuesto a todo, eso voy a averiguar. Pondré a prueba, pero tu amor así como has puesto el mío... Mañana es 31 de octubre. Hmm. Muy bien, Terry. Prepárate. Ojo por ojo, amor mío. Así estaremos en igual de circunstancias. ¿Truco o trato, Terry? Sandy se quedó toda la noche reflexionando sobre esa situación. La que se encontraba por alguna extraña razón no podía odiarlo ni mucho menos rechazarlo. No podía sentir o guardar rencor contra él. Esa rabia, que en un principio la invadió, desapareció dando un paso a una renovada energía. De ser jugadora activa, sentía la imperiosa necesidad de volver a estar cerca de él. Le hubiera gustado hacer brincar a su balcón y decirle que ahí estaba ella, que lo amaba. Que en ese momento no le importaba ya nada, pero... Pero no. Ella también tenía orgullo, también tenía deseos y también sabía cómo hacer rendir a ese egocente hombre. Que ya la sentía suya, que estaba tan seguro de ella y de su amor. Se pasó la noche, rememorando sus recuerdos pasados y presentes. Sus amores adolescentes, las mariposas en el estómago. Cuando lo veía, la corriente eléctrica que la hizo estremecer cuando por un error de cálculo cayó encima de él, en su departamento. Y por segundos, los dos se quedaron quietos mirándose a los ojos. Sintió en aquella ocasión como sus labios ardían deseando que Terry los tomara. Pero él no lo hizo, aunque vio en sus ojos un azul tan oscuro como las mismas profundidades del océano. Fue entonces cuando se retiró temerosa de las abrumadoras sensaciones que la estaban mareando. Sintió como él, con infinita ternura, la hizo voltear en la estación de trenes. Y la levantó como si fuera una valiosa posesión. Se tratara hasta un rincón apartado del andén. Y entonces, solo entonces, no lo soportaron más. Y ese beso que les quemaba los labios por fin tuvo satisfacción. Primero, un suave aleteo de luciérnagas. Ese destellito de luz en la oscuridad que incendió sus corazones convirtiéndose en un incendio incontrolable, inextinguible, en una entrega largamente esperada. Un torbellino entró con fuerza a sus vidas azotándolos, pegándoles en el rostro, en el cuerpo, en sus almas. Era ese el amor escondido. Callado, eterno, que mantenía en una raya por tanto tiempo oculto. En el rincón más alejado del corazón, o eso era lo que ellos creían, ahora, los elevaba con furia uniéndolos ya sin remedio. Azotándolos contra sí mismos sin escapatoria. Alguna los hizo perderse el uno en el otro. Pero Susana llegó a recordarle cuál era su lugar, y su lugar no era al lado de Terry. Fue el lugar que ella misma había escogido. Salir de su vida para siempre, aunque por dentro sabía que jamás sería feliz. No volvería a serlo si Terry no estaba a su lado, y con todo el dolor de su alma, la dejó libre nuevamente, la dejó ir, lo apartó de ella. ¿Qué otra cosa podía ser? Él la amaba a ella, ella lo sabía. Ella lo sintió estremecer, pudo sentir por primera vez cómo es que un hombre como Terry se entregaba al amor. Candy a solo recordarlo se estremeció. Sí, así era exactamente. Terry. Un mar embravecido, tempestuoso, infinito. Solo ese hombre provocaba en ella tantas emociones. Su corazón lo reconoció inmediatamente de que Gerald le mensoñó el duque de su corazón. Saltó ilusionado. Pero la mente, un órgano muy poderoso, que puede incluso llegar a dominar el corazón con argumentos que no dejan lugar a dudas, pues el cerebro solo cree lo que es tangible, lo que puede ver y tocar, y ese cabello corto y rubio, esa cicatriz en su rostro, esos anteojos que escondieron muy bien sus zafiros divinos, esas inflexiones de voz tan estudiadas y sexys, lograron engañarla. Oh Terry, hablas perfectamente el francés, y tu voz es la miel. Resbalando por mi cuerpo suave y deliciosamente. Candy, ¿pero qué dices? Ese duque es el demonio te engañó. Jugó contigo, te hizo rabiar, te doblegó. Ahora enséñale que tú también puedes hacer lo mismo. Confúndelo, y hazlo rendirse ante ti. Solo para que se le quite un poco lo arrogante y engreído. Deja una vez de ser una niñita asustada de la vida, ya eres una mujer. ¿Acaso no fue lo que le aconsejaste a Patricia? Entonces, pon en práctica tu propio consejo. Él está aquí, y vino a tratar de recuperarte, pero no le haga las cosas fáciles. Hazlo rabiar aunque sea un poco. Un poquito nada más. Entonces, hazle saber que tú también puedes tomar parte de este juego. Y hazlo, oblígalo, a que se sueñe en el mismo sueño que tú. Que él sepa quién es Candice White. Y que todo ese tiempo separados de algo ha servido. Esa será tu venganza. Dejarlo tan confundido como él dejó a ti. Que este juego termine, y que sea él quien venga a ti. Entonces, no habrá nada. Ya que los fue a separar. ¿Estás seguro que no la has visto, mago? No, Terrence. En una graciosa coleta que le daba un aire angelical. Muy a pesar de su cuerpo de mujer. Se quedó mudo. Cierra la boca, Berruti. Ya ves, ahí la tienes. No buscaste tan bien como dijiste. Ja, 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 ja. Dijo Geralt. Con algo de burla. Aunque disimulando bien, sabía que algo raro pasaba. No ha visto a Candy tan alegre y a Ter tan desesperado. Esos dos se traían algo. Tenía que averiguar qué tramaban. Buenos días, caballeros. Saludaron a las chicas. A Terry se le iluminó el día al ver a la hermosa sonrisa de Candy. Ese velo de angustia y tristeza ya no estaba instalado en sus ojos. Se sentía a la vez confundido por su cambio. ¿Qué más daba? Ella seguía allí y al parecer estaba muy feliz. Andrea. Geralt. Chicas. Las dejo. Archie me espera para desayunar. Con permiso. Annie se alejó rumbo al solario. Terry estaba a la expectativa. No quería abrir la boca ni pronunciar palabra. No quería esperar a la reacción de Candy antes de hacer cualquier movimiento. En un momento los alcanzamos. Annie dijo. Patty. ¿Nos acompaña? Candy. Andrea. Hay que estar desayunados para salir a cabalgar. ¿Saldrán a cabalgar, señoritas? Dijo Geralt extrañado. Sí. Candy recibió una invitación de Francisco. La Criox. Y ella me pidió acompañarlos. Vendrás por su puerto, Geralt. Annie y Archie también nos acompañarán. Ya veo. Dijo Geralt en tono serio. Pero, ¿qué demonios pasa aquí? Pensó al ver la cara seria de Terry. Y como su sonrisa, de lado había desaparecido. ¿Me acompañas, Geralt? ¿Desayunemos? Claro, Patricia. Cortesmente, Geralt extendió su fuerte brazo. Mi querida Marta aún no baja. Geralt. Ella es muy madrugadora. A esta hora ya debe estar sentada. Y va por el segundo plato. Los dos rieron. ¿Candy vienes? Patty la miró. Hasta ese momento había guardado silencio. En un momento, Patty. Necesito hablar con el duque. Claro que sí. Si tiene tiempo. Terry por un momento. Se le heló la sangre y solo asintió. Me gustaría que fuera en privado. Si no le molesta. Terry la miró de frente y le dio el pase hacia la biblioteca. Ella se adelantó. Unos pasos y Geralt y Terry cruzaron miradas. Dios. Creo que llegó el momento de la verdad. Dijo Terry para sí mismo. Al entrar después de Candy. Cerró la puerta y al volverse después. A asegurarla, ella lo miraba de frente. Parada en medio del salón. Y antes de que pudiera hacer o decir algo. La rabia fue al punto. Andrea. Perdónenme mi atrevimiento. Quería disculparme con usted. Ayer me comporté de una forma tan descortés y grosera. Me vi envuelta en una situación muy vergonzosa. Quiero disculparme por hacerlo partícipe de ella. Me da mucha pena que haya visto. En ese estado poco conveniente. Hice algo de lo que me arrepiento. Y quiero pedirle que me dispense mi conducta. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es todo esto? Terry estaba totalmente confundido. No esperaba aquellas palabras de Candy. Él solo escuchaba tratando de disimular su asombro. Candy continuó con su monólogo. Sé que fui muy insensible con usted. Se ha portado maravillosamente conmigo, por favor. No ponga esa cara de que no entiende lo que le digo porque sé que entiende perfectamente. Siempre lo ha hecho. Y eso me lleva a pedir disculpas. A segunda ocasión, por haber sido muy atrevida contándole mi vida amorosa a usted. Que no tiene por qué enterarse de mis ilusiones. Lamento mucho haberle regresado su obsequio. Y lamento más la forma insultante en cómo lo hice. Y estaba en un estado iracundo. ¿Anoche? ¿Qué? Perdón. Esto es muy difícil de decir. Tranquila, mademoiselle. Yo entiendo. ¿No hay nada que perdonar al fin? Le habló en castellano, pero con acento francés. Candy recordó cómo se comparó la mediodidosa voz de Terry. Como miel recorriendo su piel, suave y deliciosamente. Involuntariamente se estremeció y herilló la postura. Y volvió a tomar a plomo para aquel... Lo que venía. No, no, por favor, Andrea. Permítame hablar. No me sentiré tranquila si no escucha lo que tengo que decir. Adelante, mademoiselle Candice. La escucho. Se recargó en el escritorio de Gerald, cruzando los brazos sobre su pecho. Mientras Candy caminaba, restregando sus manos una contra otra. Andrea. Sé que le conté sobre un amor. Y quiero que sepa que... Ayer me pasé toda la noche reflexionando. Y... He decidido que eso ya es pasado. Que no se puede vivir del ayer. Que la vida es maravillosa. Y que hay que seguir adelante. Creo que anoche llegué a mi límite. Y después de mi comportamiento tan infantil y vergonzoso. He decidido dejar de autocompadecerme por un amor que no es posible. Y he llegado a esta conclusión. Gracias a usted. ¿A mí? Dijo Terry confundido. Así es. En alguna ocasión le dije a usted. Me recordaba a una persona que fue muy importante para mí. ¿Fue? Dijo Terry tratando de controlar el vértigo. En su estómago. Sí. Fue usted en verdad me lo recordó por momentos. Pero analizándolo bien. Ustedes son muy diferentes. Ella se acercó lentamente a Terry. Y él aturdido se dirigió con nerviosismo ante la proximidad de cambio. Ese desteño en sus ojos lo hizo temblar. ¿Ustedes... ¿Cómo decirlo? Dijo ella muy cerca de Terry. ¿Es tan diferente? Tiene lo que llaman los franceses. Ese... Yo iré de vivir. Esa alegría por vivir. Sus compatriotas aman la vida, las cosas bellas, de la sencillez. Me refiero a los sentimientos. Les encanta ser excéntricos. Dijo ella con una sonrisa encantadora. No se complican tanto la existencia. Aman cuando sienten la necesidad. Y cuando no. Simplemente vuelven a empezar. ¿No es así? Dijo Candy con una voz seductora, acercando su rostro y mirando los ojos aterros. El trago en seco. Candy se dio la media vuelta. Y caminó lentamente sin dejar de hablar. Andrea. Decidí adoptar su filosofía de vida. Creo que es más sana. La forma en como ha llevado la mía. No me ha beneficiado en nada. Me gusta la forma en como Gerald lleva su vida. En ese momento el pecho de Terry estalló de celos. Y tensó la mandíbula al escuchar hablar a Candy sobre el margo. Me gusta como hace lo que quiere. Y como viaja por el mundo sin ningún tipo de complejo. Llama mucho mi atención. Todo el conocimiento y la apertura de mente que posee Gerald. Dijo ella. Deteniéndose y volviéndose a mirar a Terry. Creo que es una cualidad muy característica de los franceses. ¿Usted también es un caballero muy abierto y considero? Lo digo porque no tuvo reparos en seguir mis ideas en la competencia. No se puso ni rebatió o se avergonzó de que yo, en mi calidad de sexo débil, le dirigiera y eso para mí es algo que aprecio y atesoro. El malestar de Terry fue disipando poco a poco al escucharla. Hablar de sus propias cualidades, aspectos que solo cambió, se permitía. ¿Cuántas veces en el colegio dejó su orgullo y su mal carácter para pasar momentos inolvidables a su lado? Creo, Andrea, que definitivamente adoptaré el... Yo he oído de vivir francés teniendo amigos. Tan gentiles como usted, como Gerald, podré lograrlo. Me encantaría aprender de ese modo, de vida tan desafanado y poco aprensivo de las francesas. Ellas son liberales, tan dueñas de sí mismas y no se complican la vida con relaciones sin futuro. Para muestra a esta Angelique, la amiga de Gerald. Me sorprende de sobremanera que sea tan madura y desinhibida. Eso sí tiene. Eso es tener dominio de uno mismo. Terry comenzó a sudar copiosamente al imaginar a Candy con las atrevidas modas francesas. Llevando el tipo de vida típica de la mayoría de los franceses, donde el divertirse y dar placer a sus cuerpos sin comprometer sentimientos, era algo de todos los días. Él no la criticaba simplemente. Era un estilo de vida. Pero tratándose de Candy, no podía siquiera imaginársela en esa postura como la de Angelique. Eso no podía concebirlo. Se puso cada vez más nervioso al ver que Candy estaba muy convencida de querer conocer y experimentar qué tipo de vida, además, se sintió fatal de haber provocado ese cambio tan radical en ella. ¿Y si ahora ya no quería saber nada de él? ¿De Terrence Grandchester? Si se cansó al fin de sufrir y esperar algo que no llegaba, su mente comenzó a aturdirlo, a atormentarlo con aquellos pensamientos, imaginarse a Candy como una típica francesa, y lo peor de todo, sin él. ¿Sabes, Duque Berruti? Me encantaría conocer Francia. Dicen que París es la ciudad del amor. Dijo ella acercándose nuevamente hacia él. Sería maravilloso poder vivir allí. Usted puede decírmelo ya que nació allá. ¿Qué tan lindo es ese país? Quizás allí vuelva a encontrar el amor que tanta falta me hace. Estaba demasiado cerca de Terrence, y éste no sabía ni qué decir. Me ha encantado cómo son los franceses, y cómo se desviven en atenciones con las damas. Me gustaría conocer el lugar donde vive usted, Duque. Dijo ella con una sensual voz. Por su cercanía Terrence hizo hacia atrás, ante el avance de Candy. El que no retrocedía ni un centímetro, creyó verse descubierto y se puso pálido ante la audacia de su pecosa. Que como nunca la veía, coqueteándose inocente. Pero, descaradamente, fue tanta su confusión que sintió celos de Andrea Berruti. Un personaje ficticio, inventado por él. Estaba totalmente fuera de sí mismo. El color se fue de su rostro y comenzó a sudar frío. ¿O Andrea se siente bien? Dijo ella poniendo sus manos sobre su pecho en actitud inocente. Y clara preocupación. Terry estaba casi acostado encima del escritorio. Sentía que esas manos le quemaban. Y se hizo a un lado, separándose de ella con la respiración agitada. Te tengo engreído arrogante. Dijo Candy para sí misma y sonrió al ver a Terry en ese estado. Candy se le acercó rápidamente y tocó su frente, siguiendo con la farsa preocupación. ¿Duke se siente bien? Está sudando frío. Permítame, por favor. Ella, sin pensarlo, tomó el saco de sus hombros y en un solo movimiento lo bajó. Terry se volvió completamente asombrado, alejándose, como si de un espanto se tratara. Ella, sin inmutarse, de su gesto confundido, bajó el saco, completamente ante la resistencia de él. Al verse espojado, Terry se sintió desnudo. Y la miraba con sorpresa. Un hilo de sudor corrió por su sien. Se estremeció ante la mujer desconocida. Que tenía enfrente. Duque, por favor, venga. Lo tomó del brazo y jalándolo, lo recostó casi afuera. A fuerza del amplio sofá. Él iba a levantarse, pero ella tomó su corbatín y comenzó a desnudarlo. Rápidamente la tomó en sus manos para que se detuviera y la corriente eléctrica lo recorrió. A ambos. Al contacto de su piel, se miraron. Candy bajó las manos y comenzó a desabotonar el chaleco. Terry despertó de su ensoñación cuando ella lo empujó nuevamente al sofá. Comenzó a desabotonar su camisa, pasmado ante tal atrevitimiento. Ella quiso levantarse, pero ella fue más rápida y se sentó a su lado impidiendo que él se hirguiera a menos que quisiera tirarla al suelo. Mademoiselle, apenas como nunca y los colores, en el rostro yendo y viniendo ante la excitación. La incredulidad trató de tenerse a canto. En la osadía de intentar abrir su camisa. Andrea, no se preocupe. Soy enfermera, de profesión. Y usted necesita un poco de aire. ¿O se desmayará? Sé lo que hago, ahora relájese y cálmese, por favor. Está en buenas manos, dijo ella. Con una cálida sonrisa, una sonrisa a satisfacción de ver como él estaba completamente nervioso. Al fin, alejó de sus manos que Candy terminara la tarea. Ella, segura de sí misma, dominándose como si de una difícil y complicada cirugía se tratara, terminó de desabrochar la camisa y deshizo el nudo de su corbatín para dejarlo respirar con más libertad, según ella. Pero era todo lo contrario para Terry. Sentía que el aire no entraba en sus pulmones y cada vez parecía más agitado. Ella, al notarlo, cambió su emblante por un no, de preocupación fingida y sin pudor. Delizó sus manos hacia abajo de la camisa, abriéndola y dejando expuesto su varón y el torso. Terry sintió que se ahogaba al sentir las manos suaves de Candy acariciándolo. Cerró los ojos y casi podía jurar que ella exploraba con suavidad su bien formado pectoral. —Andrea, ¿se siente mejor? Él no respondió. Ella acercó su rostro a corta distancia de Terry y casi susurró en su oído. —Andrea, ¿se siente bien? Terry abrió los ojos. Su pecho subía y bajaba con rapidez. No pudo ocultar su éxtasis ante la cercanía de Candy. Estaba tan cerca casi, mejilla contra mejilla. Ella giró el rostro y se miraron a los ojos. Sentía las manos de Candy quemar su piel y atrapó con una, con la suya y con la otra. Acarició el rostro de su pecosa, con un simple rostro de su rostro, de su dorso. —En verdad me gustaría conocer su país —susurró ella. Terry sentía el delicioso aliento de Candy haciendo cosquillas en su nariz. Él lentamente levantó el rostro. La respiración de Candy al fin mostró su arritmia y creyó no poder seguir fingiendo más. Erró los ojos al fin. —Candy, ¿estás lista? —Oh, perdón. Interrumpó algo. Dijo Patricia, apenada de ver cómo los había sorprendido. Entró de improvisto y sin tocar la biblioteca. Como Candy se lo había pedido antes. —Expresamente le dijo. —Ven por mí en quince minutos, por favor. Terry dejó caer la cabeza. En el descasabrazo, en señal de derrota. Candy dio gracias al cielo por su amiga tan oportuna. —No, Pati. No pasa nada. Ahora voy. Solo que el tuque se sintió de pronto mal. Estaba ayudándolo a que respirara con más libertad. Ella se levantó como si nada mirando a Patricia. —¿Andrea se siente mejor ahora? —Sí, mademoiselle. Gracias. Se levantó de inmediato y Patricia pudo apreciar que él tenía la camisa desabotonada de inmediato la cerró con sus manos. —Lo ayudo, Andrea. Dijo Candy con lo más normal del mundo. —No es necesario, mademoiselle. Yo puedo hacerlo. Dijo él, sonrojado ante la mirada acusadora de Patricia. Se giró para poder intimidar. Intentó abrochar su camisa con rapidez. Entonces me retiro. —Qué bueno que puedo ayudarlo. Creo que se... Bebió... a los desvelos de tantas noches. —Debe descansar más. Andrea, tome una siesta, quizás. —Así lo haré, mademoiselle. Candice, gracias. —Fue un placer, Andrea. Muchas gracias por todo. Dijo ella con una sonrisa pecarona. —Que derritió a Terry con su permiso. Tengo una cita. —No debo ser descortés. Llegando tarde. Se dio la media vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Terry, al ver la puerta cerrarse, volvió a tumbarse completamente. Aturdido en el sofá. —Candy, ¿qué fue todo lo que presencié? —¿Qué cosa? —No te hagas la inocente, sabes de lo que hablo. Si no llego, hubieras desnudado por completo al duque. Patricia, no exageres, además. Él se sentía mal. Recuerda que yo soy enfermera y una muy profesional. Dijo ella con inocencia. —Sí, claro, Patty. Patty no se tragó la historia. Mucho menos porque veía un gracioso sonrojo en sus mejillas. Que le daban al rostro a Candy una calidez que hace tiempo no veía. Candy, por su parte, se sintió muy feliz de lograr a su manera que Terry se alterara de esa forma. —¿Para qué ese duque aristócrata engreído? —¿Cree que es único que puede hacerlo, ah? Debo escapar una gran exhalación. Estuve a punto de arruinarlo. —Es que con Terry simplemente no se sabe qué esperar. Me moría de ganas de besarlo, pero no. Debo ser fuerte y mantenerme firme. ¿Acaso él no lo logró todo ese tiempo? —Veamos quién puede soportar más, Terry. —Dijo ella para así con amplia sonrisa. —¿Te sucede algo, Candy? Patty observaba con cuidado la reacción de su amiga. —No. —Todo está de maravilla, dijo ella. Candy había decidido no decirle nada a nadie, ni siquiera a Patty o a Annie. No estaba segura quiénes estaban involucrados en aquella inusual situación. —Prefirió seguir sola y no involucrar a nadie más. —¿Domaría a ese caprichoso sentimental? —A ese semental salvaje, quiera o no. —Estando muy cerca del lago, habían desmontado a todos pláticamente, muy amenamente, la realidad francesa. Era un gran tipo caballeroso y respetuoso. Con una conversación agradable, él y Candy iban caminando a orillas del lago. Cuando a lo lejos vieron a dos jinetes se acercaban a todo galope, Candy se quedó paralizada. Al ver que Terry venía en compañía de otra mujer, y no de cualquiera sino de Angelic, de inmediato, los celos la invadieron. —Andrea, qué sorpresa —dijo Gerald. —Angelic, ¿cómo estás? Decidieron unirse al grupo. —La señorita quiso cabalgar. —Y me pidió acompañarla, ella es grata compañía —dijo Terry sin dejar de mirar a Candy, que venía acercándose con Francesco. —Gerald. —Querido, ¿cómo estás? —dijo la melosa francesa. —Angelic, te presento a Patricia Obrén. —Mi novia. —Patty nos inmutó esta vez. —No se separaría el mago por ningún motivo. —Oh, la la. —Mucho gusto, Patricia. —Gerald es todo un caballero. Me alegro que al fin tengas una bella dama como novia querido. —dijo Francesca, con sinceridad. Terry y Candy no dejaban de mirarse con la clara molestia por parte de los dos. —Andrea, ¿nos vamos? —Esta carrera aún no la he concluido. —Eres un maravilloso jinete, me encantaría que me dirás unas clases. No me caería nada mal. —Angelic, Kose. —Quad vos, les sujars. —Claro, Angelic, cuando gustes. —dijo Terry en francés. —Entonces nos retiramos. —Vamos, Andrea. —Alcánzame, querido. —Terry. —Algo renuente a irse tras la francesa. —Yo como Candy y Francesco se dirigieron de largo y miraron rumbo al molino, al lugar donde ellos habían bailado. —Sintió arder su corazón. —Pero no podía dejar a la francesa plantada. Lo que realmente quería era ir por Candy y llevársela lejos de ese francés, que para su disgusto y molestia era demasiado atenta con su pecosa. —Por un segundo, Andrea hizo relinchar a Dark Angel. Esto hizo que Candy se volviera muy a su pesar a mirarla. —¿Y los dos? —Mantuvieron la relatadora mirada hasta que Terry se alejó del lugar hecho una furia. —¿Acaso, mademoiselle, Candy tiene una relación con el caballero? —¿Eh? ¿Yo? —Sí, me parece que él la hace la demasiado. —¿Y quién no, mademoiselle, André? —Es usted muy bella. —Gracias, Francesco. Ella bajó la mirada apenada. No se atrevía a decir que entre Terry y ella no había una relación alguna seria. Una tremenda mentira que no estaba dispuesta a decir. Ni siquiera por las circunstancias, ni siquiera por sentir los celos, la carcomían por dentro. Terry estaba en compañía de la desvergonzada francesa antigua amante de Geralt. —A las cosas por su nombre —dijo Parasico en molestia. Sacudió la cabeza, alejando los malos pensamientos de su mente. —Regresemos a la casa, Francesco. Quiero descansar antes de la gran mascarada. —O no aguantaré toda la fiesta. No quiero perdérmela. —Como usted diga, mademoiselle. —Terry, apenas te dejo un momento. Y te enredas con la primera zorra que se atraviesa. Pensaba ella con celos incontrolables. Ya que ya tenían presa. Sentía la cara arder. Se sorprendía a sí misma de su forma de expresarse de Angelique. Y la conocía para tener esa opinión. De ella, pero no le importaba en lo absoluto. Terry la había hecho enfadar como nunca. —Terrence, esta me la pagarás. —Siseo. Encolorizada. Por su parte, Terry, al llegar a las caballerizas, se deshizo de inmediato de Angelique, diciendo cualquier excusa. Se fue a su recámara, hecho una furia. ¿Cómo se le ocurría a su pecosa ir al mismo sitio donde compartió con él? ¿En compañía de otro? Aventó todo lo que se le puso enfrente. No entendía el comportamiento de Candy. Ayer era un mar de confusión. Y hoy, era. Era una de sí vida. Mujer dispuesta a ser coqueta. Para no solamente con él, sino con el que se le pusiera enfrente. Ahora tenía miedo de que ella sí hablara en serio con su deseo de cambiar de aires. Si hacía apenas un par de horas estuvieron a punto de besarse. Y ahora, ella... ¡Ja! Candy. ¿Por qué me haces esto, pecosa traicionera? Me la vas a pagar. Deuda saldada. Capítulo 22 La temible sombra de Drácula 31 de octubre Salón principal 4 y 30 pm El día El día Aún era fresco Transcurrió Con mood Un clima maravilloso Y soleado A pesar de los vientos del norte El gran salón Había mucha expectativa por la mascarada que se llevaría Al filo de las 7 pm Este baile Fastuoso Marcaría el fin de las fiestas ofrecidas por Bonot En su mansión De ensueño Mañana 1 de noviembre A esta misma hora La casa seguramente ya estaría casi vacía Sin el estruendo Y algarabía festiva De sus horas Y ahora huéspes Candy No se separaba de Patty Annie y Archie Sentía Que dos pares de ojos azules la miraban intensamente Pero solo esos ojos De vetas Verdosas Difuminándose en ese azul zafiro La hacían sentirse desnuda De su continuo Escrutinio de igual manera Francesco Desde el lado opuesto del salón No la perdía de vista Por el rabillo del ojo Candy Pudo atisbar como Francesco Se despedía de su grupo de amigos Que al mirarla Donde la distancia Le pareció Se reían La sensación Que lo hacía De su persona lo invadió Al instante Terry Terry como alma Que lleva el diablo Se adelantó también Y caminó con energía Hacia ella Nerviosa Se colgó el brazo De Archie Annie ¿Le permites a Archie Que me escolte A mi habitación? Dijo ella Tratando de controlar Su nerviosismo Annie solo asintió Cruzando Una sonrisa Pícara Con Patricia Vamos primo Lo jaló escaleras arriba Candy ¿Te sientes bien? Te veo pálida No Archie Solo que No quiero que Quieres evitar A tus galanes Dijo él Con burla Candy Eres Linda Muy bella ¿Acaso no lo sabes? Eres un imán Para los ojos masculinos Además Ya es tiempo De que te diviertas De que tengas Un enamorado De que formalices Una relación Y Así como la tuya Annie Dijo ella Un poco molesta Archie se sintió Aludido Este Bueno Se puso colorado Tarta mudió Sin hilar palabra Candy al instante Sonrió Al ver su nerviosismo En verdad ¿Se nos nota mucho? Vaya Yo creí Que lo disimulábamos Bien No te enojes Con nosotros Candy Estamos enamorados Y pronto Vamos a casarnos Dijo ella A modo de defensa Pero completamente Apenado Archie ¿De qué hablas? Dios Pero ¿De qué hablas tú? De compromiso Matrimonial Con Annie Por supuesto Archie No me digas Que Annie ¿Y tú? Dijo ella sorprendida Archie se puso De todos los colores Al verse descubierto Candy No, no, no No es lo que estás pensando Yo Annie Nosotros Bueno Este No pienses mal De ella Ni de mí Yo la respeto mucho Pero la amo No le he faltado el respeto Bueno Este Candy lo miraba Con ternura Archie No digas más Esas cosas No me incumben Son solo de ustedes dos ¿Quién soy yo Para juzgar? Al contrario Me alegro por ustedes Se aman Son el uno Para el otro Solo que Me sorprende Tanto de Annie Bueno Bueno ya sabes Lo tímida que es Y No siempre es tímida Dijo él Con voz enamorada Archie No me lo digas Dijo ella Tapándose los oídos ¿Perdón? ¿Perdón? Es que confío en ti Lo siento Dijo Archie Entendiendo que estaba Entrando en un terreno Muy privado Para el conocimiento De Candy Pero marcaba la pauta Para retomar la conversación Candy Me gustaría que te des La oportunidad De amar nuevamente El amor es maravilloso Si lo vives Con la persona adecuada Ese siempre Fue nuestro deseo El de tus paladines Creo que nada Nos haría más felices De verte enamorada Casada con hijos Hay muchos Buenos prospectos Dismos de ti En ese lugar ¿Por qué no le das Una oportunidad Al francés? Ese Que no te quita La vista de encima Parece Un buen hombre O el tal duque Aunque Parece bastante Antipático Como cierto inglés Que de solo Recordarlo Se me retuercen Las tripas De coraje Archie Te agradezco Que me acompañes Pero ya puedes Volver al lado De Annie Cambió la plática De ese terreno Al que ella Todavía no estaba Preparada Para abordar Con terceros Está bien Está bien Eres una testadura Suspiró Suspiró Trae tantos recuerdos Ha pasado Tanto tiempo Sí Ocho años Desde que lo dijiste Por primera vez Hemos pasado Por mucho Desde entonces Archie Los ojos de Candy Se humedecieron Y su voz Se entrecortó Archie Sabía bien A qué se refería Esa mujer A quien amaba Como hubiera amado A la hermana Que nunca tuvo Esa mujer A quien conoció En esa transición De niña A adolescente Ella Al ser tan bajita Y cándida Realmente parecía Una pequeña Su cuerpo Su rostro Y su candor En al el de Una linda niña Aunque su espíritu Y corazón Ya habían conocido El sentimiento De enamoramiento Y ese sentimiento Fue la que la llevó A la mansión Ligan En busca de un príncipe Un príncipe Que encontró En Anthony No en Styr Ni en él Sino en el noble Jardinero Que al parecerse Tanto físicamente A su príncipe De la colina Quedó prendida Desde el momento En que lo vio Frente al portal De las rosas Candy supo Que Anthony No era Quien ella buscaba Pero aún así Abrió su corazón A ese lindo Y puro sentimiento Pero el destino Fue cruel Y Anthony Se fue Para nunca Regresar Llegó luego Un futuro Donde un chico De sangre azul Archie nunca Comprendió Cómo fue que ellos Lograron entenderse Y enamorarse A tal grado Que los dos jóvenes Hicieron grandes sacrificios En pro de ese amor Que secretamente Se profesaban Él nunca Entendió Cómo fue que dos personas Tan distintas En carácter E intereses Tan diferentes Como el agua Y el aceite Incluso Diferentes Desde su misma raíz Fueran a compenetrarse De aquella manera Ella huérfana Y pobre El heredero De una de las familias Más ricas Y prestigiosas De toda Inglaterra Hijo del más alto Noble inglés Richard Granchester Y de la actriz Más encombrada De Broadway La diva Eleanor Baker Y a quien Broward Y los Corwell Admiraban Pero qué ironías De la vida Hasta en eso Eran desiguales Candy creció Rodeada de amigos Y de amor Aún siendo huérfana Se ganaba el cariño De quienes llegaba A conocer la excepción De sus odiosos primos Los Ligan Claro está Para ellos Casi todo el mundo Era antipático Y aún más Si se es pobre Y huérfano Pero Terry Era todo un caso Aún teniendo Una familia Había crecido En franca soledad Era un solitario Un huraño Un desconfiado De todo y de todos Un completo ermitaño Además De grosero Majadero Y agresivo Un rebelde sin causa Sin oficio Ni beneficio Creía Archie Sin temor De equivocarse Entonces ¿Cómo fue que se enamoraron? ¿Por qué razón o motivo? Nunca logró entenderlo Hasta que Annie Le hizo darse cuenta El por qué Terence Y Candy Vivían después de tanto tiempo Enamorados el uno del otro Era lo mismo Que le había pasado Con Annie No podía ver Por qué Ella era realmente Su complemento Porque el esplendor Del carácter de Candy Opacaba todo Como un sol saliendo Al amanecer Su hermano Su primo Y el mismo Quedaron deslumbrados Ante la forma De ser de Candy Tan inusual En una chica Divertida Puguetona Totalmente Fresca Y natural Muy Muy diferente A la misma Annie Su novia fue ganándose De poco a poco Y la buena Su cariño Le demostró Que ella Era lo que Él realmente Buscaba La mujer Que Candy Nunca sería Él soñaba De adolescente Lucirla como su novia Vestida Elegantemente Convertida En toda una dama Pero Candy No era ese tipo De mujer Nunca sería Una dama Convencional Annie se esforzó Por pulirse A sí misma Hasta captar La atención De Archie Se lo fue ganando Lo fue enamorando Muy lentamente Casi sin que Él no notara Se convirtió En su chica ideal Y aún más que eso Trató de comprenderlo Y llenar sus expectativas Siendo ella misma Le costó trabajo Pero lo logró Quedando Él gratamente Complacido Con el resultado Ella lo había atrapado Y él estaba feliz Siendo su presa Enamorado de ella De su timidez De su belleza Y elegancia Que podía lucir En cualquier momento Y bajo cualquier Circunstancia Pero que además Al igual que Candy Bajo todos los Artificios Y refajos De una dama Había también Una mujer Y eso Fue lo que le hizo Darse cuenta Por fin Que amaba A Annie Britter Comprendió Comprendió entonces Que el amor Es así Inesperado Incomprensible Llega cuando menos Te lo esperas Y de la persona Que menos imaginas Pero eso sí El amor Que perdura Es Aquel Que encuentra Su alma gemela Su complemento Su contraparte No es el amor Que idealizamos Sino El que realmente Necesitamos Para sentirlos Completos Llenos Esa otra mitad Que nos hace falta Y a veces No lo sabemos Ni lo comprendemos Solo lo entendemos Hasta que está Frente a nosotros Y aún Así muchas veces Nos es muy difícil Reconocerlo Y basta con Solos No sentirlo Para darnos cuenta Que ya no tenemos Corazón Que marchó Detrás de su alma Gemela Y solo entonces Somos capaces De reconocer Que teníamos El amor Al alcance De la mano Y no lo sabíamos Eso pasó Con Archie Y Annie Ella decidió Alejarse Por un tiempo Se fue A viajar Por Europa Con su madre Aprovechó Las múltiples Tertulias De su progenitora Para ella Empaparse De conocimientos En referencia A aspectos femeninos Que si bien No eran bien Vistos Por las Encombradas Damas Conservadoras Las mujeres Que practicaban Esos conocimientos Eran muy felices Y tenían al hombre Que querían a sus pies Eso era lo que Annie Deseaba ganarse Archie Y tenerlo Solo para ella Así Que con sumo cuidado De no ser descubierta Como Una verdadera dama Con total discreción Se dio a la tarea De Aprender el arte De ser mujer Y explotar Y explotar Todos los Aristas Que una Fémina Posee Al principio Se escandalizó Pero después Comprendió Que era necesario Conocerse a sí misma Quererse Aceptarse Tal cual era ¿Cómo podía Hacerse amar Si ella misma No podía Definir Sus propios Sentimientos? Si no conocía Su cuerpo Y sus reacciones Al ver Su pena Madame Duvary Como se hace llamar La experimentada Mujer dueña De una prestigiosa Casa de modas La convenció Con estas simples Palabras Querida ¿Quieres que ese hombre Este prendado de ti? Entonces no te preocupes Solo él disfrutará De lo que Miss Britter Es capaz No es necesario Que el mundo entero Lo sepa A ni cuando la puerta De tu alcoba Se cierre Solo Mr. Corwell Sabrá La estupenda amante Que tú eres Y por amante No solo se refiere A la parte sexual Sino al arte De amar En todas sus dimensiones Primero A ella misma Y después Al hombre que ama Así Que al Al parecer Annie siguió siendo La tímida Que todos conocían La dama perfecta La hija ideal Solo Archie Descubrió El gran cambio Que se gestó En ella No para someterlo Y acorralarlo Fue más bien Un cambio De mente Y corazón Que la volvió visible A los ojos Del objeto De su afecto Convirtiéndose En la nueva Y mejorada Annie Britter Archie le dio Un beso A su prima Y la dejó Seguir sola Él volvió Junto a su amada Annie Candy sonrió Dobló el pasillo Y se dirigió Hacia la puerta De su alcoba Pensaba En los afortunados Que eran Su querida hermana Y su amado primo Se alegraba ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Yo? Claro que no Solo Que se ve El mutuo interés Se defendió Ella tratando De no aparentar Celos No podría Apartarme De usted Ni siquiera Muerto Susurró Terry Tomando su mano Y besándola El chispazo Fue inmediato Al sentir La tibieza Y humedad De los labios De Terry Sobre su piel Él sin dejar De mirarla A los ojos Se acercó Más a ella No soltaba Su mano Y la acorraló Contra la puerta De su habitación A Candy Se le olvidó El mundo entero Vaya novedad Eso siempre Le ocurría Desde que Conoció a Terry Todo lo demás Dejaba de ser Importante Cuando él Representa Aún más Estando tan cerca Estaba atrapada Entre la puerta Y la masculina Presencia Que se Apretaba Contra ella Ese olor A cedro rojo Y tabaco La hacían Nublar La razón No olvidaba Por un segundo La fresca Fragancia De la banda Que Terry Usaba antes Aquella Que inevitablemente La transportaba A sus días De adolescente Al colegio San Pablo A esa colina Falsa De Ponía Escocia Pero Esta nueva Esencia Que despedía A Terry Era tan masculina Y provocadora La fragancia De un hombre En plenitud No la de un adolescente Delgado Y majadero Este aroma Que ahora Lo caracterizaba Era el de un hombre Bien formado Su cuerpo Había cambiado Creció más Embarneció Y su espalda Era más ancha Sus brazos Más fuertes Y sus piernas Más firmes Cinceladas Audaces Y atrevidas Eso bien Lo sabía Ella Aunque su apariencia Era distinta Para Gandhi Desde el momento En que Él la abrazó Confundiendo A la María Antonieta Que protagonizaba Ella quedó Prendida La hizo delirar Le provocó perderse Y dejarse llevar Por las sensaciones Abrumadoras Y deliciosas Que la cercanía Del cuerpo De Terrence Le producía Le afectaban Tanto sus modales Tan finos Para con ella Lo soñó Poseyéndola De solo recordarlo Se le erizaba La piel No vio El cuerpo De Terrence A detalle En sus sueños Su doble personalidad La logró confundir Pero Lo sintió claro Claro Que lo sintió Completo Internamente Deseaba Que aquello En verdad Ocurriera Y en esos Breves instantes Tan cerca De él Su mente Simplemente Se aislaba Y el corazón Se adueñaba De la razón Estaba a punto De recibirlo De acabar Con todo De una vez Porque no soportaba Verlo cerca De la francesa En torno A los ojos En un gesto Totalmente natural Estaba vencida Entreabrió Los ojos Levantó Un poco El rostro Espero por él Mademoiselle Candice Ella por sorpresa Más que por instinto Se separó Rápidamente Y Terry Maldijo Por lo bajo Hubiera sido Tan fácil Abrir la puerta Y empujar A su pecosa Coqueta Dentro de la habitación Pero siendo Tan orgulloso Se quedó Completamente Él Solamente Contempló Como ella Mansamente Bajaba La guardia Y él Con toda calma Recorría Su rostro Y admiraba Sus sutiles Pecas Las pecas De su nariz Lo tenía Enamorado Como un estúpido Pero ese Francesito Inoportuno Arruinó Todo Francesco Dijo ella Totalmente Nerviosa En la reacción De Terry Que había jugado Con fuego En ese momento Temía quemarse Mademoiselle Vine a buscarla Espero no interrumpir Nada importante Dijo el legítimo Francés Sin mirar a Terry Que con aparente Calma No se apartaba De ella Oh No Francesco No se preocupe Andrea Solo me Daba las gracias Terry la miró Con algo de burla La veía Completamente nerviosa Buscando una mentira Para decir Tarzan Pecosa Eres una embustera A ver Cómo sale De esta Dijo para sí Cruzó los brazos Mirándola Con interrogación A ver Qué mentira Le inventabas Rubia ladina Así Se puede saber Que es tan Tan agradecido Verruti Bueno Francesco Es que Candy Termino Andrea Me agradecería Que Los dos La miraron Con intensidad Esperando Que ella acariciara El asunto Candy Sudo frío Pero en ese momento Su mente Se iluminó Francesco ¿Te había comentado Que soy enfermera? No Contestó confundido El francés Pues no lo soy Andrea sintió Un poco mal Hoy por la mañana Por suerte Yo estaba cerca Y le ayudé A que se sintiera mejor ¿No es así? Este es el sentimiento Mademoiselle Así fue exactamente Mademoiselle Dijo Terry Divertido No sabe Cómo me alegro La suerte Que tuve De que usted Se encontrara Tan cerca En ese preciso momento Porque seguramente No lo estaré contando Su esmero La atención Que me brindó Sus cuidados Y esa técnica Que utilizo Tan poco Ortodoxa Pero efectiva Vio con agrado Como Candy Se sonrojaba Me hicieron sentir Mejor que nunca ¿Francesco? ¿No sabes Lo excelente Enfermera Que es Mademoiselle Candy? Con esas Maravillosas Manos Que poseen Enfermarse Más que una Molestia Es un placer Un verdadero Placer Dijo Terry Con ese seductor Acento francés Mirándola A los ojos Pareciera Que un ángel Es quien te cuida Y crees Que has muerto Porque te sientes En la gloria Todo el dolor Desaparece Los verdes ojos De Candy Destellaron La escuchar a Terry Hablar así de ella Vaya Pues que buenas Referencias Andrea Desearía estar enfermo Para poder tener El privilegio De ser atendido Por Candy Dijo el francés Con la ciba En su voz Y en sus gestos Que solo Terry Pudo percibir Y contraatacó Pues eso No será posible Francesco Porque mademoiselle Candy Desde esta mañana En adelante Es mi enfermera De cabecera Y sus servicios Serán Bien retribuidos Dijo Terry Besando su mano Pues le ofrezco El doble De lo que pueda Pagar a Andrea Candy Para mí El precio No tiene ningún inconveniente Trabaje para mí Dijo Francesco Con reto Candy No sabía Qué decir Estos hombres Parecían gallos De pelea Dispuestos a entrar En cualquier momento Al redondel Y soltar golpes Sobre todo Terry Que dejaba ver Claramente Su molestia Y celos En sus gestos Francesco No se amedrantaba Ante la postura De guardia De Terry Con el pecho Alzado Y echado Ligeramente Hacia el frente Como un verdadero Gallo de pelea Francesco Usted vino a buscarme ¿Para qué me necesitaba? Dijo ella Para tratar de Calmar los poniéndose En frente de Terry Para evitar Que allí mismo Le demostrara Francesco Sus dotes De peleador Callejero Practicados Con él Y sus indeseables Amigos Aún con el mismo Archie Es verdad Mademoiselle Dijo el francés Acomodándose el saco Arrogantemente He venido a pedirle Que sea mi acompañante Hoy por la noche Para la mascarada Sería un honor Que aceptara Mi proposición Hizo una estudiada Reverencia Mirando a Terry Despectivamente O Francesco Precisamente Andrea Me propuso lo mismo Antes de que usted Llegara Dijo mirando a Terry Con ruego Esperando que él Nuevamente le ayudara A salir del paso Él volvió a mirarla Y a torcer Su encantadora sonrisa Candy Y se ponía otra vez En sus manos Para que la rescatara De la nueva cuenta Estaba claro Que ella No quería estar con él Con el tal Francesco Pecosa condenada Quieres jugar con juego Dijo para sí Con fuego Pero no estás preparada Para los buenos quemones Que uno que se da En el intento Sonrió para sí mismo Al verla atrapada Claro que iba A seguirle el juego De ninguna manera Permitiría que ella Se viera obligada Aceptar al metiche francés Estaba seguro Que no deseaba Ser su acompañante En o ser así ¿Por qué pondría Andrea Beruti? ¿Como escudo? Aunque su coqueta Pecosa Lo aceptara Solo para hacerlo rabiar No le permitiría De ninguna forma Entonces Mademoiselle Tiene dos proposiciones Por lo visto Aunque no Le ha contestado A Beruti No me ha contestado Porque el preciso momento En el que ella Me daba su respuesta Afirmativa Tú llegaste a interrumpir Dijo Terry Seguro de sí mismo Andrea No negarás Que Candice Es una huella dama Que debe estar Acostumbrada A más de dos invitaciones Y no creo Que solo por agradecimiento Mademoiselle Acepte una invitación Solo por haber cumplido Con su deber Dijo Francesco Con Sorna La cual Encendió el ego De Terry A sentir El golpe bajo Pues En eso Concuerdo Contigo Francesco Candice Es una mujer Muy bella Demasiado bella Seguramente Seguirá recibiendo Invitaciones Pero La conozco muy bien Sé que ella Prefiere la compañía De un amigo En quien confía Con quien ha compartido Grandes momentos Como si nos conociéramos De toda la vida Y no solo Una presencia De ocasión Para pasar el rato El actor Inglés Dos El imbécil Francés Uno Decía Terry Para sí Al ver la cara De molestia De La Croix Que Mademoiselle Decida de una vez Quien desea Por acompañante Dijo Francesco Molesto Al entender Que con Candy El tal Duque Berruti Le llevaba Bastante ventaja Candice A quien elegirá Preguntó Terry Echándola Y orillándola A que de una vez Por todas Lo eligiera Él Vamos Mademoiselle No sea tímida Y díganos A quien de los dos Eligirá como acompañante No se preocupe Que los dos Somos dos caballeros Y aceptamos Su decisión Digo con galantería El francés Sabía que podía perder Pero No iba a demostrar Que estaba derrotado No iba a darle el gusto Al arrogante duque Él también era un hombre Muy atractivo Así que apostó A sus bien sabidas Virtudes Vamos Candice Presionó El francés Caballeros Por favor Yo Patricia ¿Cómo sigue La abuela Marta? Iba para allá En ese mismo instante Para tomarme La presión Cuando Andrea Y Francesco Me abordaron Dijo Candy Adelantándose Un poco lejos De la vista De los hombres Que la acorralaban Con los ojos Le suplicó a Patty Que la sacara De ese embrollo Su amiga Rápidamente Entendió La tensa situación Y decidió ayudar A su amiga Candy Mi abuela Te llama Por eso Vine a buscarte Pero Espero no Estés muy ocupada Caballeros Se volvió Candy A mirarlos Aliviada El deber profesional Me llama Tengo que dejarlos Sin decir más Se va con Patricia A toda prisa Hasta desaparecer En el pasillo Buena salida Mi amor Pensó Terry Sonriendo Una buena táctica Para deshacerte De este estúpido Pelele Pero ni creas Que me rendiré Tan fácil Mi coqueta Aprendiz de francesa Para tener malicia Amor mía No te hace falsa Precisamente eso Maldad Y tú no la tienes Ni siquiera tienes El valor Para contarle A Las alas A este Invasil Prefieres huir Como es tu costumbre Pero conmigo Pecas Esa técnica Ya no te funciona Patty me ha salvado La vida Dijo Candy Aliviada Soltando todo el aire Contenido en sus pulmones Uff Gracias Mil gracias Dijo sonriendo Aferrada Del brazo De su amiga Beruti ¿Qué demonios quieres? Esa rubia Es un verdadero manjar ¿Cómo has dicho? Por favor Esa pose De caballero medieval Te queda bien Con las damas Hasta con la ingenua De Candice Pero a mí no me engañas La quieres para ti No lo niegues ¿Cómo te atreves A expresarse así De misandri? Dijo Terry Enfurecido Tomando por las solapas Su chaqueta Con rabia Vamos Vamos entre caballero No hay por qué fingir ¿Crees que soy ciego? Vi perfectamente Cómo la tenías Arrinconada Si yo no hubiera llegado Seguramente en ese momento Ya la tendrías En su lecho Haciéndola ver estrellitas ¿Y tú te autonombras caballero? Ella es una dama La zarandió Perruti ¿Por qué te molestas? Es lo más natural del mundo ¿Acaso te estoy equivocado? ¿Qué pretendes con ella Laxios? Dijo Terry Un poco más calmado Aparentemente Fingiendo seguir el juego Del francés Lo mismo que tú Recibir y saborear lentamente Los favores de esa Blanca y sedosa piel Estoy casi seguro Que es casta Dijo el francés Haciendo un gesto depravado Con la lengua Y eso Mi querido duque Es un premio extra Terry perdió su autocontrol Imbécil Mis intenciones con la dama Son serias No permitiré Que le pongas una mano encima Con que esas tenemos Andrea Entiendo que me lleva Ventaja con ella Pero Eso puede cambiar drásticamente ¿A qué te refieres? Dijo Terry Fuera de sí A que no me daré por vencido Ese tesorito rubio Es muy tentador Y no soy dispuesto A hacértelo tan fácil Así que desde ahora Considérate tu rival Yo seré quien te desflore Esa rosa Y lo voy a disfrutar Gratamente Eso si yo lo permito Dijo Terry A punto de romperle Hasta el alma Al pervertido sujeto Pues ya lo veremos No me conoces Andrea No me conoces No te interpongas en mi camino Porque te pesará Presumen de conocer a Candice Pero ella Te conoce a ti El desconcierto de Terry fue total Te has quedado a mudo Por cierto ¿De qué parte de Francia eres? No hubo respuesta ¿Lo ves? Duque Berruti Tengo una bajo la manga Y esa dama Muy pronto dejará de serlo Voy a convertirla En mi ramera personal Y te juro que le va a encantar Su nueva profesión Francesco se alejó Acomodándose Arrogantemente el saco Al ver Que había dado en el clavo Maldito bastardo Así que por ese motivo Anda detrás de mis pecas Pero no te va a ser tan fácil No mientras yo viva desgraciado Candy voy a ser tu perro guardiana Tu sombra Mi amor Las malas intenciones de los cracks Las hubiera llevado a cabo Estando yo o no Así que esto Nuevamente me da la certeza De que este es nuestro momento No soy más un jovencito malcriado Que no tenía nada que ofrecerte más Que mi enamorado corazón Ahora soy un hombre Y tú eres mía Mi Tarzán Pecoso Solo mía 31 de octubre Noche de brujas 7pm en punto Inicio De la mascarada La noche tendió su espectral manto El cielo estaba limpiado Lleno de estrellas Limpiado Dentro de la mansión El salón era un verdadero bullicio Gente Música Alegría Disfraces extravagantes Y otros terroríficos Un sinfín de multicolor De Terrorize of Nimblewood El techo Pendía en unas extrañas esferas de cristal Que se refractaban la luz de los reflectores de colores Refractando sutiles y enigmáticos haces en todas direcciones Dando al ambiente A media luz del salón principal Un escenario maravilloso y mágico Muy romántico fue la descripción de Annie Que espiaba hacia el salón En el resguardo de la sombra del pasillo de la habitación de Candice Terry estaba recargado En una de las columnas de marmol Cerca de la escalera impaciente Por ver aparecer a Candice Infundada en el disfraz Elección de sus amigas Él bien lo sabía Gerald Y Archie estaban Al pie de la escalera esperando unos minutos para que el mago Diera inicio al baile Estaban ansiosos también de ver sus chicas La abuela Marta los acompañaba Ella vestía un gracioso traje de color celeste de hada madrina Con su gorro puntiagudo Y su guarita mágica en forma de estrella Nada más de la verdad Pensó Terry al ver La intrépida pero cariñosa viejecita Que se había convertido efectivamente en su hada madrina particular ¿Para él? Y para Candy Le había tomado sincero afecto Ya que en cada ocasión Que se la encontraba Marta se portaba muy cariñosa Y complaciente con él Tal como se había expresado en su carta Le hablaba con familiaridad Con genuino cariño Incluso bromeaba con él Terry no podía más que responder de igual forma Esta noche Terry No se dejó reconocer su disfraz Ocultaba bien Sus dos identidades Sabía que al momento Es hacerse de Candy La Criox Sabía que Andrea era Ese misterioso personaje Que personificaba al fantasma de la ópera Pero por ahora Le convenía mantenerse escondido a Terry Y al Duque Francestra la máscara de porcelana blanca Hecha especialmente para él Tapaba Una cuarta parte de su rostro Y era parte del disfraz de su nueva puesta en escena Del mismo nombre No iba a darle La Criox Ninguna ventaja De actuar en su contra Ahora menos que nunca Tras el reguardo de su bien escogido disfraz Como halcón Observaba todo el salón Gracias a su estrategia de bajo perfil Se enteró de primera mano Que efectivamente Francesco Pretendía De alguna manera Aprovecharse de la ingenuidad de Candy Para Ah De solo recordarlo Le hervía la sangre Pero no podía actuar en ese momento O arruinaría Todo lo que había ganado hasta entonces Además El imbécil francés Puso a Angelique de su parte Contra alguna mentira Esa chica liviana En sus modales lo buscaba Con una hinco Por todo el salón Así que mientras él No evidenciara que era Beruti Tras la máscara blanca Estaba lejos de su alcance Cuidaría no separarse de Candy Hasta que llegara el momento De decirle la verdad Tendría que ser esta la noche sin falta Solo esperaba que Francisco No se le adelantara Francesco De todas formas Si Angelique O el indeseable francés Descubría no tendría más remedio Que defender lo suyo A costa de lo que sea Por su parte El espléndido anfitrión Autor de tan maravillosa fiesta Eligió un disfraz De capitán De galeón español Un homo y apuesto sin duda Con su chaqueta larga De terciopelo azul Rey Su corbata con amplio moño Y la camisa blanca De vuelos en los puños Así como el pecho Tan característico de él Completamente su atuendo enigmático Con un parche en el ojo izquierdo Y un sombrero muy llamativo Con plumas Archie por su parte No perdía su porte Y eligió un traje muy elegante Para hacer honor a su apodo Pensó Terry El puro estilo escocés Con su representativo Tartán Y Kilt En tonos café Y vivos amarillos Archie Lo portaba con usual orgullo Por sus ancestrales antepasados A las 7 y 15 de la noche Cuando absolutamente Todos los invitados Se encontraban ya En el gran salón Disfrutando de la fiesta La música La comida Y bebida Que aparecía por todos Los rincones En lo alto De la escalera Ante la mirada atónita De los caballeros Sobre todo Aparecieron dos diosas Con diáfanos Y etéreos Vestidos Que parecían flotar Mientras caminaban Afrodita La diosa del amor Atrapó por completo La atención ancestral Del escocés De ambarino traje Annie Britter Con larguísima Y Lucia peluca Rubia Enfundada En un vestido Color rosa pálido Ceñido a su delicada figura Por unas cintas plateadas Atadas a su pequeña cintura Envolvían su cuerpo Tan delicadamente Que Archie Se quedó sin respiración Al verla Su rostro Estaba cubierto Por un antifaz Color plateado Minerva La diosa de la sabiduría Y la guerra Era encarnada Por un patriarca Patricia Que exudaba sensualidad A los ojos Destellantes De Geralt Aunque su extrema timidez Saltar a la vista Para el mago Era más deseable aún Veas Tira de aquel forma La sabía Diosa Guerra con su túnica Color violeta Muy tenue Atado a su cintura Por una cinta Trenzada En múltiples tonos Púrpura Ceñió el torso Dejando brazos Y el cuello descubierto La túnica De holgada tela Ceñía sus caderas Y piernas Al caminar En su brazo Llevaba un brazalete dorado En forma de serpiente Y en su castaña cabellera Bellamente ondulada Una corona De aureles Dorados Haciéndola nocir Como toda una diosa romana Sus gafas afinadas Y doradas Le daban un aire Intelectual Y cándido Que Gerald Le fascinaba Le recordaba Que esa mujer Era perfecta para él Inteligencia Belleza Y un carácter Centrado afectuoso Y cerebral Era lo que él deseaba Y anhelaba No solo Un bello cuerpo Con borra en la cabeza Incapaz de pensar Por sí sola Solo Patty Su Patty Era todo eso Y mucho más Las dos chicas Se detuvieron Al filo de la escalera Sonrieron entre ellas Pues sabían Que Candy Era su obra maestra Y se sentían felices De haber logrado Que la testaruda rubia A pesar de sus Protestas al fin Se dejó guiar Por los deseos De sus más obstinadas Amigas Abrieron espacio Entre ellas Y una reina Se dirigió Al centro Esta no era una diosa Como aquellas dos bellas Deidades A sus costados La belleza Y el amor La flanqueaba Así como la inteligente Y sabia guerra A su diestra Las chicas convertidas Por un noche En diosas Parecían resguardar A la reina Legendaria belleza Causante el enfrentamiento De un príncipe Con un rey Fue la tragedia Para uno Y la destrucción De su reino Para otro Candy No podía estar Más cerca De la realidad Al encarnar A Helena De Troya Candice Con un hermoso Peinado Que dejaba caer Sus indomables rizos En cascada Sobre sus hombros Y espalda Ceñido En la coronilla Por una exquisita Tiara dorada Su vestido rojo Como fuego Atado en cintas doradas Una cintura Enmarcándola Y subiendo Cruzándome Entre su pecho A sus hombros Pendía De ellos Una suave capa Del mismo chiflón De su vestido Que dejaba ver Por su caída Gran parte De su blanca Espalda desnuda La capa Colgaba Enfrente de su brazo Como a la antigua Usanza griega Estaba más que perfecta Las chicas Estaban satisfechas Con su No fácil tarea De convencer a Candy Para que Portara Aquel espléndido Disfraz Llevaba al igual Que Patty Unos brazaletes Dorados En los antebrazos El cuello Expuesto Por el escote Que terminaba Más Allá de un suspiro Dejando ver El suave contorno De los redondos Y cremosos senos Su rostro cubierto Por un antifaz dorado Y unos labios rojos Como una apetitosa manzana Divina Sencillamente divina Mi amor Mi Candy Elena Estás hermosa Como nunca Querida Eres mi predicción Tú Eres Un perdición Susurró Terry Después de recuperarse A tal impresión De su mandíbula Se fue al suelo Al ver semejante reina Su reina En lo alto De la escalera Inmediatamente Esas tres hermosas mujeres Tan distintas Entre sí Llamaron la atención De todos En el salón Archie y Gerald Subieron Por sus respectivas parejas Terry Sin dejar de mirar El descenso De su reina Por la escalinata Entre tanta gente Que admiraba su belleza Y su disfraz Trató de acercarse Lo más que pudo A ella Buscó Desde la escalinata Al acroix Y la mirada Pero no lo encontró Candy caminaba Por el salón Buscándolo Poco hacía caso De la muestra De admiración Que arrancaba su paso Terry la seguía Muy de cerca Veía como ella Buscaba a Andrea Con la mirada Él quería encontrar El lugar propicio Y el momento justo Para raptarla A un salón vacío Y poder hablar con ella Sin interrupciones Pero la acroix Apareció de la nada Como la mala hierba Aparece sin ser requerida Pensó Terry Y antes que él Se acercara más a Candy Se abalanzó Sobre ella Plantándole Enfrente No pude evitarlo Y se quedó Admirándola De pies a cabeza Un segundo Mi Elena de Troya No pudieron elegir Un mejor disfraz Esas amigas tuyas Pero no seré yo El perdedor menor Decía para sí Terry Ni se imaginaba Que su ilusión Se volviera realidad En dos ocasiones Esa misma noche Mademoiselle Elena Bailamos Andrea Es usted Candy Se quedó parada Mirando aquel disfraz Algún indicio De Terry Pero no pudo Distinguir nada Solo su agitado corazón Que latía El bocado Ante su cercanía Nuevamente La convencía De que ese hombre De enorme capa negra Que cubría su cabeza Dejando ver muy cerca Y de a poco La rubia cabellera La máscara blanca Que portaba Cubría casi todo Su rostro Incluso La parte Donde estaba Esa peculiar cicatriz Su voz tan sensual Y melodiosa A Candy Le parecía Que solo a ella Le daba aquel tono Con esa caridez Que le producía Mil emociones En un instante Le sonrió Sin poder evitarlo Terry Le correspondió Con esa sonrisa Que le había enamorado Desde su adolescencia Abrió la amplia capa A un lado La colocó Sobre su hombro E hizo Galante reverencia Ella pudo admirar El varonil frac Que portaba La camisa blanca Resplandeciente Sobre el perfecto Marco negro De su atuendo Endiablado Perdición absoluta Endemonidamente guapo Se dejaría embrujar Por todo ese demonio Vestido de hombre Una tentadora Invitación al pecado A la gloria misma Estaba perfecto De pies a cabeza En un verdadero sueño Este hombre Debe ser producto Del averno No puede existir Más perfección masculina Que la que tengo Enfrente Pensó Candy Jamás había visto Semejante belleza Tan viril Aún sin poder Mirar su rostro Sin poderlo evitar Lo recorrió Espacio De pies a cabeza Sus zapatos Tan brillantes Su porte perfecto Hombre digno De ser modelo Para la escultura Que alabe La belleza masculina Se dejó embrutar Por el encanto Que exudaba Terry Miraba cada detalle De su atuendo Incluso los impecables Guantes blancos Que cubrían sus manos Las mancuernillas De finos Zafiros Engarzados En oro blanco Terry complacido Ante la mirada Apreciativa De su pecosa Se despojó De los guantes Con galanura Y ofreció La mano De su reina Ella no lo dudó Más Y suspirando Hondamente Se entregó A sus deseos Mientras en la orilla De la pista Los danzantes Bailaban Una velocidad Considerable Entre risas Y alegría Candy y Terry Parecían Bailar Otra melodía Que solo ellos Parecían poder escuchar Estaban tan embelesados Contemplándose Mutuamente Perdidos En su mundo Como siempre Les ocurría Cada vez Que estaban juntos No hacía falta Palabras Como en sus mejores tiempos Cuando había Ese chispazo Entre ellos Y la hoguera Se encendía Irremediablemente Solo Había piel Corazón Sentimientos Amor Esporádico Como sutil Y fresco Rocío En el aire Parecían flotar Uno en brazos Del otro Ella No se había inmutado Pero sus brazos Colgaban del cuello De Terry Él se aferraba A su cintura Apretándola ligeramente Sintiendo la suavidad De la tela De su vestido Entre sus dedos Que ansiaban Acariciar Lo que había Debajo de él La música Se detuvo Un momento Pero ellos No lo notaron Seguían balanceando Se lentamente Entre la multitud De gente A su alrededor Al notarlos La pequeña orquesta Tocó el ritmo Más lento Y candeció Su acorde Al suave movimiento De la pareja De enamorados Que estaba En medio De la pista Está hermosa De ese beso De ese beso Que quería Escapar De sus labios Vestidos De carmín Intenso Para unirse Con los apetitosos Y suaves labios Del hombre Que la amaba Agitada Solo atinaba Mirarlos E imaginaba Parecía hipnotizarla Sus emociones La mordiera La saboreara La degustara Muy lentamente Aunque eso significara Llevarlo a la perdición Pero no le importaba Me decía Andrea A los dos turbados Salieron de su envelecimiento Terry rápidamente Recordó la atención Elena de Troya Mademoiselle Andri Que adecuada elección Otra reina Una mujer tan bella Que dos naciones Pelearon por tenerla Ja 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 ¿Le parece Andrea? Es vos una sonrisa nerviosa De inmediato Los antecedentes De la reina griega Lo inquietaron No crea que es una condición Agradable De estar entre dos hombres Dijo ella algo seria Pero gracias por el cumplido El crédito del disfraz Debo decirle No es mío Yo no lo elegí Sino a mi hermana Annie Ella la experta en eso Dijo Candy Con una mueca Muy graciosa en su boca La cual hizo reír a Terry Al recordar su pecosa Del pasado Y olvidar el segundo comentario Que ella hizo Candy sonrió complacida Al escuchar Esa risa celestial Cascabeles navideños Repitequeaban alegremente Eso era la risa Desenfadada de Terry Unos finos cascabeles De plata Que regocijaban su corazón Repiteando Solo para que ella No has cambiado nada No has cambiado nada Mi amada pecosa No has cambiado nada Terry amor mío Suspiraron los dos Al mismo tiempo ¿Usted? ¿Andrea? Sí que escogió un estupendo disfraz Mire que si no me habla Nunca lo hubiera reconocido Es un disfraz Muy teatral Enigmático Misterioso Fantasmagórico ¿Acaso? ¿Se esconde de alguien? Terry rió con ganas Otra vez Esos cascabeles Repitequeando Le provocaron sonreír Sin más Repiteando Teatral Enigmático Misterioso Fantasmagórico Misandri Jajajaja Vaya descripción Jejeje Sí Andrea Eso es lo que opino De su disfraz Debo decirle Si soy soncera Que usted es un fantasma Muy apuesto Demasiado diría yo Espero que Cristina No sea celosa Cuando vea Que la atención De su fantasma No es solo para ella Mademoiselle No hay ninguna Cristina Ni nadie Que se le compare A Elena de Troya Dijo él Con una voz tan seductora Susurrándole al oído Provocando que Candy Se estremeciera Y cerrara sus ojos Ante la abierta Declaración de Terry Y su amor por ella Andrea ¿Es usted Completamente sincero? Dijo Candy Muy bajo Casi temblando Antes de que Terry Se parara Absolutamente Candy Estoy a sus pies Candy soltó Un Hondo suspiro Terry iba a besar Su mejilla No lo soportaba más Buenas noches Buenas noches Se sorprendió Angelique Y ella asegura No señora No señora Ella Presa de los celos Trató de controlarse Y pensar Con coherencia Esto es un error Eso Candy Y la conduce Y la conduce a otro lado De la pista Se acomodan Para el siguiente Vals Terry se quedó Estático Lo que menos deseaba Era armar un escándalo En casa de Gerald Y para colmo En esos momentos Angelique Estaría enterada Quien era el hombre Detrás de la máscara blanca Comprendió entonces El juego De la Croix Seguramente Algo hizo O dijo Para que La libertina francesa Lo estuviera buscando Trató de pasar Desapercibido Entre el mar De gente Siguió a Candy Con la mirada Sin perderla Ni un instante Entre las risas La música Y los celos Que lo devoraban Ve al maldito francés Tocar a su mujer Ella baila Con el gesto ceñudo La ve pasar De pareja en pareja Su bella sonrisa Se Hace un momento Se ha borrado Un malestar Se advierte claramente Que no disminuye Ni un ápice De su belleza Aún con la molestia Pintada en el rostro ¿Estarás celosa De Angelique Candy? Porque yo Ardo por dentro De ver como te toca Ese imbécil Amor mío Sonaron varias piezas Candy no dejaba De bailar Con la Croix Internamente Deseaba provocárselos En Terry No se imaginaban Esos sencillos bailes Donde apenas Se tomaban De las manos Hacían que Terry Quisiera despellejar Vivo al francés Podría sentir La intensa mirada Sobre el cuerpo Eso la asusta Por momentos Pues Conocía lo impetuoso Y colérico Del carácter De Terry Pero no podía negar Que le gustaban Las sensaciones Que Terry Con su mirada De fuego Le provocaba Candy y la Croix Se dirigieron A la mesa De las bebidas Eso puso En alerta A Terry Conocía Las oscuras Y perversas Intenciones Del francés Ese plan Un vaso Con bebida A Candy Le distraía Observaba Como todos Aplaudían Hacia la escalera Donde Gerald Estaba a punto De llevar a cabo Un singular show Para sus amigos Donde él aseguraba Volaría sobre ellos Aquí tiene Su bebida Mademoiselle Gracias Francesco Candy Ella giró Y vio a Terry Por primera vez Escuchó en tiempo La llamada Por su diminuto Como solo Sus seres queridos La hacían Él se acercaba A ella Con rapidez Y antes De que pudiera Decir otra cosa Angelique Salió de la nada Colgándose De su cuello Y acercándose Demasiado A su boca Terry No se lo esperaba Pero reaccionó Como era de costumbre A la defensiva Tratando de alejarse De ella Con agresividad Pero la Francesca Era muy emparagosa Andrea te busqué Por todas partes Al fin te encuentro Cher Candy muerta De celos Por ver Como la Francesita Redbalosa Se le repegaba Completamente A Terry Terry Dejó el vaso Sobre la mesa Intacto Derramando un poco Al soltarlo Comenzó a caminar Llena de rabia ¿Francesco? Sonrió Con mofa Al mirar A Terry Que luchaba Dejar a Candice A Candice Candy lo miró Que la sangre Que la sangre Se iba Un segundo Desde su cabeza A los pies Habría Lacroix Descubierto La identidad De Terry A ver Duque ¿Podría explicarnos De qué parte De Francia Proviene usted Y de dónde Desciende Los Berruti? Los Lacroix Son una familia Más antigua De Francia Que si bien No formamos Parte de la realeza Si es una De las más Renombradas Del país Y jamás Hemos sabido De un ducado Mucho menos De un noble Apellido Berruti ¿Podría por favor Aclararnos Ese misterio Duque? Candy lo miró Asustada De que se descubría La verdad Terry solo Aguardaba en silencio Temía defraudar A su eterno amor Angelic Vanidosa Y ambiciosa Como siempre Lo enfrentó ¿Eso es verdad Andrea? ¿Eres un impostor? Como lo sospechaba El duque Berruti Es un fraude Mademoiselles Candy Creo que este hombre La ha estado engañando Venga conmigo Candy da media vuelta Y se va Paso veloz Francesco Le da alcance Y toma sutilmente Su antebrazo Ella se retiró Rápidamente No quería dejar A Terry En evidencia No porque estuviera Molesta Actúa así Para proteger Su verdadera identidad Ya buscaría La forma De librarse Del metiche francés E ir a su alcoba Donde sabía Que Terry La buscaría Ese fue el plan Que rápidamente Tejió en su mente Hablaría con él De una vez Por todas Pero en privado Desgraciadamente Terry No lo percibió Así Solos Los vio alejarse Y el mundo Se derrumbó Para él Cariño Eso es verdad ¿Eres un impostor? A mí no me importa Eres el impostor Más guapo Que he conocido Dijo la melosa francesa Terry sin prestarle atención Se alejó Dejándola atrás En el salón Se escucharon Las expresiones De asombro Para cualquier cosa Que estuviera haciendo El mago Para divertir A su audiencia Cosa que no le importaba En lo más mínimo Unas voces asustadas Se escucharon de pronto Él volvió a la vista Y una mujer Yacía desmayada En el suelo Ante el asombro De sus amigas El vaso que Candy Había dejado En la orilla De la mesa Estaba vacío El estómago Se le encogió Y un mal presentimiento Se instaló En su pecho Caminó rápidamente Por el mismo pasillo Por donde fueron Candy y la Crocs Listo los Spiderman De chav중에 al Listo Que seAT En el suelo Listo Gracias por ver el video.